Nunca más podré olvidarte No te olvides de mí Mi gorrío, mi paz, mi lecho Tú me apareces mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero besar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi hogar ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi hogar Nunca más podré olvidarte Yo te quiero besar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Quiero ocupar mi hogar ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando? ¿Quién te está besando?